¿Qué es el Car Free? Jesús Carlos el Negro, Soto Morfín, él nos regala unos minutos de su tiempo, nació y ha vivido toda su vida en Guadalajara, es muy conocido en el activismo, en el activismo de este tema específicamente y gran parte gracias a Twitter supongo. Sí, la palabra libres no quiere decir que no haya ni un solo auto en la calle, pero quiere decir libres de esa forma de movilidad como la única. Es decir, cuando no tenemos alternativas de movilidad en la ciudad, pues muchas veces quedamos sujetos al uso del automóvil como la única forma de transporte para movernos más o menos de manera eficiente en la ciudad. Y digo más o menos porque cada vez es más complicado, porque cada vez hay más carros en la calle y hay cada vez menos espacio. Hasta en la bicicleta. Entonces, hasta en la bicicleta ya no puedes pasar por tantos carros que hay. Entonces, sí, ese libres hay que matizarlo y se refiere sobre todo a presentar todo el esquema de alternativas que hay para que la gente use mucho menos el carro. Sobre todo hay aquellos que tienen acceso a un automóvil, pero quienes no lo tienen, que es la mayoría de la población, tienen que encontrar esas alternativas porque si vivimos en una democracia, pues todos tenemos que buscar cuál es el bien común de esa mayoría. Y eso sería una forma de movilidad que sea accesible a todos. El automóvil no lo es. ¿Cómo lo hacemos para que ese impacto que generamos los humanos en el territorio no pongan en jaque nuestra propia existencia ni la de los ecosistemas y la del territorio del que dependemos para vivir? Hay muchos ejemplos en nuestras ciudades donde los coches están haciendo la banqueta y los peatones estamos súper adaptadísimos a eso. No lo vemos malo. Es como esquivamos, somos como cirqueros en la banqueta haciendo malabares, pero la neta es que nos estorba. Ese justo es el propósito mucho del Congreso, que veamos cómo son otras experiencias de ciudad. Si no tenemos la oportunidad de viajar, pues podemos a través del testimonio de gente que viene de afuera que nos platiquen cómo han construido sus espacios públicos y cómo tienen otra experiencia de ciudad, donde no estamos, como dices, esquivando obstáculos, sino que estamos caminando plenos en espacios perfectamente bien diseñados, todos los regulados de manera que se respeten, donde hay normas de conducta ya, los hábitos de las personas, donde hay otra forma de entender el uso de la calle. De hecho hay un concepto muy bueno que he escuchado que manejan en estos temas, que es el de cómo el automóvil elimina, y digo, y si no lo tuviéramos, ¿cómo sí podríamos tener esos encuentros no planeados en la calle? Como yo voy caminando en la calle y me encuentro con un conocido, un extraño, quien sea, pero hay mucha más probabilidad de que haya un intercambio a que se voy en un coche. Entonces, eso digo, completamente de acuerdo, las ciudades latinoamericanas, igual y en México específicamente, hay unas dinámicas que, con mucha vida, que pueden generar mucha vida en estos espacios, pero estos encuentros como fortuitos y, bueno, no planeados más que nada, son, o sea, no sé, son como algo que le da vida, no a la ciudad, sino a mí viviendo en la ciudad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que pasó la semana pasada que a mí me fascinó. Cerramos dos kilómetros de carril de una de las avenidas principales de Guadalajara para ponerle una ciclovía con barreras de contención de plástico, ¿no? Esta fue diferente a la ciclovía ciudadana que nos pintamos, en este caso nomás segregamos todo el tráfico. Era como una prueba piloto de qué ocurría si hicieramos una ciclovía real ahí, ¿no? La argumento de la autoridad era, va a generar un supercaos porque es de las avenidas más congestionadas de la ciudad. Pues dijimos, vamos, denos la chance de probarlo y vemos, ¿no? Y la autoridad participó padre en eso, tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Vida. Entonces cerramos esos dos kilómetros con estos muros de contención y generamos una ciclovía irriaccionada. A mí lo que más me gustó, ese día, además de, obviamente, niños que empezaron a utilizar, señores, gente que habitualmente forman parte de la vida de la zona, había muchos diablitos de carga de mercancía, ¿no? Y carniceros y lecheros. Y para el cargador de mercancía era fabuloso tener esa ciclovía porque ya no tenía el auto que le estorbaba y tenía que ir antes entre el auto y el auto que va circulando. El auto estacionado y el que va circulando. Entonces ahora tenía un espacio para circular perfectamente de un local a otro y redujo el tiempo de su traslado de esa mercancía a menos de la mitad, ¿no? A una tercera parte de lo que antes gastaban esquivando automóviles, gente, obstáculos. Y la ciclovía le funcionó perfecto para llevar en dos ruedas, porque generalmente los diablitos son dos ruedas también, su mercancía de un lugar a otro, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las experiencias también tropicales de nuestra transformación de espacios públicos, ¿no? No queremos solamente que la ciclovía sea para el ciclista, que sí, es lo ideal. No deben ser para el teatón porque se pone en riesgo. Y hay banqueta. Pero los triciclos de tejuinos, de tamales, es una amplia gama de la población que depende de la movilidad no motorizada para su vida económica, ¿no? No solamente para el transporte, para el traslado. Ya. Otro ejemplo de eso, eso mismo podría ser los espacios públicos en México y los tianguis, ¿no? Y digo, y el comercio informal, que también hay mucho que debatir y explorar en ese tema, que, o sea, muchos lo vemos como comercio ilegal, no deben estar ahí, pero a la vez viene de una costumbre de hace muchísimo tiempo en México y aparte tiene dinámicas sociales y son trabajos de personas. Entonces, eso también es una consideración particularmente en nuestro país. Totalmente, ¿no? Sobre todo cuando nuestro país no ofrece mejores condiciones de empleo ni de generación de riqueza, ¿no? Entonces, pues un tianguis es un lugar excepcional y también es un ejemplo magnífico de apropiación de la calle escuchando al automóvil, ¿no? Sí. E incluso se podría ver menos cuestionado el asunto de tener un tianguis en un barrio si no tuviéramos esta visión de que las calles son para los autos, ¿no? Sí. Quienes se molestan son quienes tienen que circular por fuerza en un auto. Pero como peatón casi siempre pasas fácil por ahí, ¿no? Exacto. La página es carfree.mx, ¿no? Exacto. O en español podría ser sinautos.mx. Ah, la tienda en terreno. También, ¿no? La usted redirecciona la donde mire. O sea, la idea central es que participe la gente en este congreso para que se haga una idea más nítida de todo lo que estamos buscando, quienes estamos metidos en esta serie de luchas por conquistar la ciudad y transformarla de otra manera, para que se enamoren también como de esa posibilidad, ¿no? Y no necesariamente que se sumen a los movimientos, a las organizaciones que haya ahí, sino que desde su propia cotidianidad, desde sus posibilidades, pues cada quien entienda cómo le puede abonar a esto, ¿no? Ok. Y es un congreso una semana, es del 5 al 9 de septiembre. Básicamente empezamos el lunes en la tarde, el lunes 5, y terminamos el viernes en la noche, a la fiesta de inauguración, a la fiesta de clausura. Está aquí borrado el programa de gente que viene de todo el país, gente que viene de todo el mundo, de Latinoamérica, que vienen a practicar sus experiencias, sus luchas, lo que han hecho. Ok. También vienen personas que tienen estudios a presentar propuestas, proyectos, lecturas que se hacen de la ciudad. Y entonces hay espacios muy concentrados de ponencias, grupos de trabajo, talleres, también talleres de capacitación sobre diferentes temas. Por ejemplo, ITDP va a ofrecer uno sobre presupuestación y diseño de ciclovías, sobre también tarificación y estacionamientos. Viene Andrew Wildon, un cuate de Sudáfrica, que lo que él ha hecho es combatir la pobreza con el uso de la bicicleta, generando talleres ciclistas en comunidades pobres, permitiendo que niños que antes caminaban 6 kilómetros de la escuela, ahora lo hagan en bici, que los papás se autoempleen con los bicitaxis. Y él viene a practicar toda su experiencia y a dar un taller, ¿no? Y además hay eventos culturales, eventos en la calle, habrá toquines, también habrá como lecturas más literarias de la ciudad, expresiones más artísticas como instalaciones en la calle, algunos monumentos colectivos que se construyeron durante esa semana. Estamos planeando ver si podemos hacer la ciclovía 3 en esas fechas, con la participación de más comunidad, incluso serviría como para dar un taller de cómo nosotros hemos diseñado esa acción, decir de cuánto pintura nos hacemos, cómo hacemos el carrito para montar ahí la pistola aéreo comprimido y pintar la línea, quién hace los esténciles, un poco tratar de compartir esa experiencia. Y así pintamos quizá una de las ciclovías más largas de Guadalajara, de las ciclovías ciudadanas de Guadalajara más largas, que luego buscaremos que se haga oficial. Es decir, pues tiene varios componentes, ¿no? Tiene los componentes más serios, más formales, pero que son muy interesantes porque te dan argumentos para defender tus puntos de vista. y tienen la experiencia de vivir la calle, ver las condiciones en las que está Guadalajara, que seguramente son las que comparten muchas ciudades del país. Eso, o sea... Y donde además de que la gente esté interesante que se involucraran, también sería interesante que invitaran a sus funcionarios públicos, sus políticos locales, sobre todo aquellos que sientan que no entienden el problema y que están buscando totalmente lo contrario, seguir invirtiendo al auto, seguir talando todos los parques para construir puentes y pasos de nivel, cuando eso está ya obsoleto, es cavernícola. Y entonces que inviten también a ese sector que es importante que entiendan el tránsito o el cambio que se quiera hacer en los modelos de ciudades latinoamericanos y mexicanos, buscando modelos de mucho mayor calidad de vida, ¿no? Que nos viene bien a todos, ¿no? Y, o sea, con todo esto último que vas a decir, nos viene bien a todos. A todos nos conviene. Es un tema altamente democrático. Lo que se está buscando es que la ciudad sea una buena experiencia para todos, ¿no? Como sin exclusión. O sea, la gente que deje de usar el coche se puede subir al transporte público. Perfectamente. Sin aquello de todo la vista. Los usuarios del transporte particular también deberían reconocer o entender que este otro esquema de entender cómo opera la movilidad de las ciudades también les conviene. Encontrarían mucho menos congestionadas las calles si más gente estuviera en transporte público, en bici, a pie, etcétera, ¿no? Entonces, encontrarían las calles menos congestionadas y sufrirían muchísimo menos los conflictos del tráfico, de la tasca que tenemos ahorita constantemente en las calles, ¿no? Entonces, no, es una propuesta que a todos nos conviene. Lo padre de esos congresos es que son como wiki congresos, o así, comparte el conocimiento. Nadie trae la neta, nadie trae el hilo negro. Todo el mundo ha tenido experiencias distintas y se pueden copiar, reproducir, mejorar todas las acciones y todos los discursos. Y ficar, tropicalizar. Y decir, aquí no hay copyright, aquí no hay nada de que fue mi idea y fue mi acción y fue mi rollo y yo inventé la ciudad para todos y no. Es eso. Y digo, un valor más que tiene que ver con la colectividad, la democracia, la sociedad en sí, ¿no? O sea, el intercambio es inevitable. Pues superar el individualismo. Porque tenemos muy cañón. Esto es mío, y esto es tuyo, y este es mi logro, y este es tu logro, y esta es mi ciudad, y esta es tu ciudad. No, cabrón. Es olvidarnos un poco de eso y buscar cuáles son esas formas colectivas de hacer las cosas que nos van a dar mejor resultados que el actor individual. Yo también fui, hay que reconocerle, a un automovilista desenfrenado en mi adolescencia y yo manejaba muchísimo. Y este, no, no, hacía cosas tremendas que, por suerte, pues tuve la experiencia de toparme con gente que reflexionaba esas cosas y me hizo ver que estaban mal, ¿no? Y, bueno, eso también pasa por una cierta apertura personal a esas críticas, ¿no? Un proceso, ¿no? Que también es algo que tengo muy poco asentado en nuestra concepción de la vida. O sea, que todo es de un día para otro, pero no. Yo, también yo era un automovilista y no sé si te pasó, pero es un proceso. O sea, no hay por qué hostigarse si soy lento al respecto y si apenas salí una vez al mes en la bici o a caminar o lo que sea, pero es... A mí me tomó como dos años, a partir de cuando empecé a estudiar el fenómeno y a participar de estas acciones, más o menos dos años vender mi auto, ¿no? Lo vendí y dije, ya no, compré jamás uno. Pero fueron dos años y a partir de entonces, ya usé yo la bicicleta, pero a partir de entonces fue, pues lo usaré al 100%, ¿no? De repente sí me vuelvo a ver arriba de un auto y demás. Es inevitable, con respecto a cuando no tenemos las alternativas. En el caso de Guadalajara no hay metro. Cada quien hay un límite, supongo. Sí, cada quien hay, este... Pues sí, como tratando de superar sus propios límites. Está muy bien dicho eso. El hecho de usar el carro no solamente tiene que ver con... conmigo mismo, ¿no? Con cómo me la voy a pasar mal en el tráfico y cómo no voy a llegar al lugar que quiero llegar. O sea, no solamente en términos funcionales. Usar el auto tiene un impacto tremendo sobre la vida de los demás, ¿no? Y eso es lo que precisamente hay que denunciar que no estamos bien. Los automóviles generan más muertes en todo el mundo que la cantidad de guerras que están ocurriendo. Por la cantidad de contaminantes que tenemos en el área, tenemos infestados hospitales de gente con problemas respiratorios. Que en Guadalajara, por ejemplo, eso nos cuesta 7 mil millones de pesos al año, ¿no? Y ni siquiera son tantos coches, como decíamos. Es un dineral. Son 30% Sí, de los... Y la contaminación que generan es un dineral, como dices. Es un dineral en términos de salud que se podría aprovechar en la construcción de escuelas, de, por ejemplo, recuperación de ríos, de cuencas, de reforestación en espacios públicos, en inversión en investigación, en muchísimas cosas que podrían aportar a la sociedad. Pero no lo estamos gastando a lo bruto por tener un mal modelo, ¿no? Y estamos forzando a muchísima gente a moverse en circunstancias lamentables. La mayoría de aquí expuestas a una mala cultura vial, donde hay 750 peatones muertos en el estado de Jalisco al año. Eso es muchísimo. Alrededor de 80 ciclistas por año mueren en el área metropolitana de Guadalajara. Pero donde la gente también se ve obligada a trabajar para sostener su modelo de movilidad, ¿no? El salario que gana un trabajo, trabajador un salario mínimo en Guadalajara, implica, si alguien toma dos camiones, ya es la mitad de ese salario. Digamos, diría igual, ¿no? Ya es la mitad de ese salario. Y mucha gente tiene que tomar dos o tres camiones para llegar al lugar de trabajo. Entonces, está perdiendo salarios mínimos al día. Trabajo para transportar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pueden sostener a una familia, tienen que mandar a los hijos a la calle, a la esposa, o al revés, la esposa tiene que, la mujer tiene que mandar también a los hijos. Como lo dices, un modelo ineficiente. O sea, ese es como casi el concepto clave. Ineficiente e injusto. Injusto. Socialmente injusto. Sí, porque eso. Porque, ¿y quiénes están sosteniendo el modelo de construcción de calles y de pavimento en la ciudad? Todos. Todos estamos pagando, por lo que pocos disfrutan, y disfrutan mal, además, ¿no? Entonces, ¿cómo invertimos eso? ¿Cómo aprovechamos los recursos que a todos nos cuesta muchísimo trabajo, todo el día sudor, para que generemos un modelo que todos tengamos acceso? Sí. Sí, todos. No solo tienes acceso, sino disfrutas. Disfrutas. Bueno. Y esto va mucho más allá del ideológico. Aquí no hay ni agente de izquierda ni de derecha que entiendas de problema, ¿no? Eso es como a mí lo que me gusta de este tema, Puente Tirantado o Guadalajara, que costó 500 millones de pesos. Son 960 metros de asfalto elevado. Cuando, si tuviéramos el doble de presupuesto, mil millones de pesos, podríamos hacer los 1.500 kilómetros de ciclovía, ¿no? Estás hablando de 960 metros contra 1.500 kilómetros. ¿Y el potencial que 1.500 kilómetros tiene de sacar a cuánta gente a usar la bicicleta? Actualmente son 300 mil viajes al día en bici, ¿no? Mucho más de los que van a transitar, por ejemplo, sobre Puente Tirantado, en alto. Pero con una red de ciclovías que garanticen seguridad al ciclista, se potencian muchísimo esos viajes, ¿no? Creo que unas... 500% por lo menos. Entonces, en poco tiempo tendríamos a mucho más gente en la calle en bici y tendríamos... ¿Qué es lo que hay que ver? Cada ciclista en la calle es un auto menos. O sea, eso es un ejemplo muy concreto de una ciudad sin autos. Totalmente. O sea, si el gobierno hubiera hecho esa decisión, hubiera tomado esa decisión, o sea, es mucho, es con 50 pasos más cerca a una ciudad. Absolutamente. ¿Y quién hemos escuchado que se queja de la ciudad, ¿sabes? O quién no hemos, ¿sabes? Porque igual es el menos en los casos en los que no nos quejamos de la ciudad a los que sí. Y es por qué nos quejamos de la ciudad y qué tanto afecta eso a nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué tanto eso afecta a cómo educo a mis hijos? ¿Qué tanto eso afecta a cómo disfruto a mi familia o a mis amigos? Entonces, pues se remite a qué tanto disfruto mi día a día, ¿no? Sea quien sea. Yo creo que finalmente, pues, es un poco el objetivo, ¿no? Cómo lo hacemos para que esta experiencia humana de vivir sea más placentera. Claro. y menos un valle de lágrimas y pasarla mal, este, como está ocurriendo ahorita, pues, ¿cómo la hacemos para que la pasemos bien, no? Y nos, pues, nos agrade vivir y nos queramos agarrar todos los días. Exacto. No solo el fin de semana, no solo las vacaciones y nos agradan todos los días. Pues, siempre, ¿no? Eso se trata. Como por qué nos, por ejemplo, una pregunta que yo hago con Badajar es, si a todos nos gusta la vida recreativa, que es cuando suspendemos varios kilómetros de avenida, como aquí sucede, se hacen paseos ciclistas los domingos, ¿por qué si nos gusta tanto ese espacio y lo disfrutamos tanto? Porque tiene un horario, hay muchas áreas de trabajo, hay mucha gente aportando desde su disciplina, sus capacidades, todos de forma voluntaria, cada quien inyecta ahí de su tiempo para organizar este congreso, ¿no? Entonces, unos cuantos hicimos la solicitud de la World Car Free Network, que es la red que nos da este congreso, es la décima versión, ha ocurrido en ciudades como Lyon, Francia, ha ocurrido en Estambul, en Bogotá, los últimos dos fueron en Portland en 2008 y la pasada en 2010 en York. Y ya, la última, entonces. La persona, o sea, ¿tú qué dirías que es como la persona que sale del Car Free, del foro, del congreso, hacia Ciudad Libres de Autos 2011, ¿cómo dirías que es el mejor logro, ya sabes? Alguien que fue y que salga con qué. Pues, hay una variedad de mi caso, ¿no? De los dos congresos en los que yo he participado, uno en Portland, otro en York, yo fui a esos congresos sin saber nada del programa, o sea, solo fue, esto es solamente por la idea de lo que dices esta vez, pero no necesitamos que ir a ver eso. y sobre todo en Portland salí altamente entusiasmado de la cantidad de gente que vi que está haciendo cosas divertidas, propositivas, con estudios, sin estudios también, este, pero fue eso, ¿no? Me motivé de conocer toda esa experiencia y de empaparme de muchísimos más argumentos para defender en mi momento, en el momento local, el colectivo de Guadalajara, nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, creo yo que una persona que va al Congreso sale altamente documentada, sale altamente motivada y con mucho más claridad de por qué estamos buscando esto, ¿no? A veces es medio oscuro como, ¿para qué va a servir todo esto? ¿No estamos orinando fuera de la obra o imaginándonos algo que no es cierto? No, ahí te das cuenta que en realidad son cosas que han ocurrido, que ocurren y que sirven muchísimo y que están padres. Entonces, básicamente son esas cosas. Y otra cosa es que nos articulamos como a nivel país dentro de los muchos ámbitos, ¿no? Y eso es muy importante para que hagamos una sinergia que logre cambiar de manera más veloz el país porque como organizaciones aisladas es mucho más difícil que hacemos una gran red que busque estos cambios. Sí, sí. Es una red. Reconocer que somos una red, que en sociedad estamos relacionados como aprendo de ti, ¿no? Pues entonces para los que nos interesa pero no tengan las herramientas necesarias o creemos que nos falten herramientas, para los que todavía no captamos muy bien por qué no al coche o por qué uno hacía el coche y también para los que simplemente tenemos la duda, ¿no? Para, o sea, todo esto seguro que por... También para los que la tienen clarísima, ¿eh? Ok. Y los que la tengan clarísima pues que se lo compartan a otros. ¿Vas a darles un espacio y a la final nuestro hacer? Pues es el momento en que encuentras a ciudadanos dispuestos a escuchar otros puntos de vista y entonces tiene más impacto lo que tú piensas, ¿no? Ok. Entonces, a todos y el Congreso. Muchas gracias a ti por el espacio. Adiós. Adiós.